hola en este vídeo te voy a enseñar cómo trabajar y usar de manera fácil y crear una base de datos rápido utilizando mysql workbench si es tu primer vídeo de esto y no lo tienes instalado y lo quieres instalar te voy a dar una tarjetita arriba mirar ahí donde sale para instalarlo que es simple y luego continúa si ya lo tienes instalado y lo que quieres es comenzar a usarlo y crear clave foránea en él y clave primaria entonces continúa viéndolo puedes ir a esa parte en la parte de la descripción te voy a dejar los capítulos y puedes ir directamente a lo que quieres ver de la clave foránea clave primaria creación de tablas etcétera pero primero te pido que te suscribas que eso me ayuda dale like si que eso no te cuesta nada tampoco por favor y así me ayudas y yo también me motivo a crearte y a crear más vídeos para esto así que en este caso vamos a iniciar inmediatamente muy bien ahora vamos a ser concisos en este en esta parte lo primero que vamos a hacer después de estar aquí ya aquí adentro es entender esto esta parte que es importante saber la que aquí tenemos la parte de salida que donde vamos a ver los errores que nos puede dar aquí donde podemos escribir queries de la base de datos para que hará la de cero y aquí donde van a aparecer nuestras bases de datos para ver y buscar nuestra base de datos o crear una venimos aquí donde dice schema aquí en esta parte y aquí que no van a aparecer si no tenemos una podemos crearla a nivel de código o podemos crearla desde acá simplemente le voy a este botón aquí y aquí me dice que ponga el nombre la voy a poner la voy a llamar prueba prueba exacto entonces simplemente le doy aplicar ahí ya me lo que está diciendo que va a crear una misma o base de datos llamada prueba el día finalizar mirante aparece aquí luego de obtenerla creada a verla creado aquí simplemente vamos a darle doble clic y listo ahí cada le doble clic viste que se puso en negrita porque la tenemos seleccionada ya entonces a tenerla seleccionada ya puedo cerrar esa parte de nuevo esta parte de aquí a tenerla seleccionada aquí me aparece la parte de tablas que donde vamos hay mascot cosas más avanzada pero vamos a enfocarnos en la creación como dije y conectar elementos o sea excel foreign key y clave primaria entonces lo que voy a hacer es crear aquí una tabla voy a crear varias o crear una tabla llamada cliente para poder hacer las conexiones y la clave foránea no va a poner una clave un primary key no nul y que sea auto incremento automáticamente en base al nombre me pone el sistema hay de clientes de forma automática de tipo entero la segunda se va a llamada id call me la puso la puedo cambiar pero me la puso por defecto en ese en ese estilo si quiero crear otra le doy voy a aquí bueno puedo dejarla así ahí ya si quiero vamos a darle aplicar para que vaya creando esas finalizar ahí listo y ahí se creó la que voy a cambiar el nombre el pan poner un valor ahora sí porque ahorita parece que no sé que había creado ahora sí pero no hay de aquí al a crear lo que me ha creado puedo agregar otra edad tipo entero entonces le doy aplicar o sea no tengo que hacerlo uno a uno como yo lo estoy haciendo con la llamó creado la tabla cliente luego de eso voy a crear otra tabla era que te parece si le doy ya está ahí vamos a crear otra tabla llamada eeeh cliente compra la de primaria de lo mismo auto incremento para compra yo en compra voy a querer tener la clave primaria de cliente porque quiero saber cuando los clientes compren para realizar esa conexión esa esa unión simplemente voy a poner aquí como clave for area se va a ser fk puede llamarlo a sí mismo cliente que yo sé que es en la clave primaria de cliente que se va a abordar ahí y tiene que ser de mismo tipo de datos que la clave primaria del cliente en mi caso yo lo puse como entero por lo tanto es entero el mismo tipo de datos también voy a crear una una tabla que no la tengo creada que se va a llamar producto para saber qué producto compro el cliente lo voy a llamar fk producto y va a ser el mismo tipo de datos que la clave primaria que va a tener la clave primaria de producto que va a ser entero si ves no seleccionado nada aquí son la única clave primaria y auto incremento es ahí de compra que pertenece a compra voy a crear otro adicional que se va a llamar fecha fecha de compra es para saber en qué momento o qué día los clientes realizan compra entonces va a ser de tipo time y le doy a aplicar simplemente ahí me va a decir que se va a aplicar todo perfecto ya se aplicó si ya ahora voy a crear la clave la tabla producto que no la tengo creada vuelvo acá nueva tabla clic derecho producto producto entonces voy a crear aquí mira id producto automáticamente se me seleccionó la mente le doy clic ya se crea lo pongo auto incremento en producto lo va a crear uno llamado nombre como bachar y listo es lo único que necesito por ahora le voy a dar a aplicar ya tengo ahí creada las tres tablas mirala ahí ahora que lo que yo quiero hacer es relacionar compra con cliente y producto para saber en qué fecha y que en qué día compraron los clientes y así realizar una clave foránea y un join una reunión lo primero es que mi campo tan vacío mi tabla tan vacía si tú tienes tablas que tienen información tiene que procurar que los datos que están en la clave primaria de uno sean los mismos que tú va que debe de que tiene la clave foránea del otro es decir si tú tienes cliente y compra ya tan lleno tú tienes y tú quieres poner unir cliente con compra donde en tu caso va a depender pero en mi caso la clave primaria de cliente va a estar en compra como foránea lo que haya en la columna fk cliente debe ser lo mismo que exista en id cliente debe ser lo mismo si tienen datos si no tienen datos perfecto entonces obvia lo que dije lo que dije si no tienen datos si en mi caso no tienen datos ahora vamos a hacer la conexión para eso yo digo que quiero unir cliente con compra entonces donde yo quiero llevar la clave foránea sea la clave primaria a donde yo la quiero llevar yo la quiero llevar a compra verdad entonces estoy aquí clic derecho after table me encuentro en ella prácticamente en el mismo lugar donde estaba pero por si acaso tú eres así realmente lo que hizo fue abrirme otra sí pero ya lo teníamos abierto anteriormente porque estábamos trabajando entonces luego de ahí nos dirigimos aquí donde dice foreign key en foreign key yo voy a poner una constracción aquí ponemos un nombre puede ser por ejemplo fk la clave foránea que vamos a crear cliente fk cliente aquí me sale esto y pedí me dice de dónde viene el la clave primaria de cliente o de la tabla prueba cliente listo aquí prueba cliente tengo que seleccionar a ver prueba cliente a esta prueba cliente luego de eso cuando doy con todas que aquí te sale esto entonces aquí tú dices ok y ahora yo quiero unir el contenido como clave foránea de de la clave primaria de cliente con mi clave foránea aquí que va a ser fk cliente yo aquí vengo aquí en fk cliente clic derecho bueno clic ahí y luego de eso selecciono id cliente que la clave primaria de cliente y listo ahora hago lo mismo con un producto que ya lo tengo hecho en productos simplemente vengo aquí aquí mismo aquí mismo aquí mismo la tabla compra debajo porque tengo ese que voy a hacer otra clave foránea que se va a llamar fk producto puede ser el nombre que tú quieras pero fk por foreign key es la constracción entonces aquí vengo y selecciono la tabla producto y aquí vengo luego de seleccionar la tabla producto vengo y digo mira la tabla producto en producto va a ser con aquí con hay de producto así como aquí ya tenemos ahí cuando yo seleccione mira cómo cambia de la tabla hay de la tabla cliente estoy haciendo las relaciones y de la tabla compra producto en este caso estoy haciendo las relaciones aquí esta información es de la tabla compra está esto que está aquí y tal informaciones de mi tabla en la que aparece acá si eso le damos aplicar y de aquí me sale el el todo el código lo puedes copiar si quieres para verlo hacerle lo que quieras le doy a a finalizar y listo ya tengo ahí mi reunión hecha se me han creado los índices míralo acá esos son los índices si le damos aquí a índice me aparece lo que acabo de crear y listo si yo lo ahí me dirijo aquí ya aquí en esta parte de ese database revés en jenny me verifico aquí le vamos a darle voy a dar a net voy a pedir que ponga la contraseña si tú quieres para que no te salga le puede dar a que es a guardarlo yo lo voy a poner para que me siga saliendo le doy net selecciona la base de datos y tiene varias te van a salir selecciona la base de datos que tú quieres ver le da net net y finalizar y finalizar entonces aquí si te fijas mira cómo me sale todo ah ok no no veo una está bien lo que pasa es que estaba uno al lado del otro pero míralo ahí míralo ahí de uno a mucho o sea un producto se encuentra en varias compras o sea porque tú vas al super y puedes comprar un cloro pero ese no es el único cloro hay mucho y más clientes van a comprar entonces como más clientes van a comprar varios cloros ese producto puede estar en varias compras entonces un cliente puede comprar varios productos o sea un cliente puede ir y hacer varias compras o sea el mismo cliente puede ser hoy compró mañana compró no estoy hablando de la cantidad de productos estoy hablando de las compras de todo lo que compró de la cantidad de producto general y todo lo que compró ahí va a salir va a salir y en la fecha se va a guardar la fecha la cantidad de compra que realizó ese cliente o sea cuando el cliente realizó esa compra si yo me voy aquí a índice aquí me aparece la clave primaria y las dos foreign key que yo utilicé mira ahí como cuando yo doy como lo muevo el mouse como se relacione me dice mira esta está relacionada con la de arriba y esta con la de abajo si voy aquí aquí no la clave primaria nada más lo único que tenemos y así entonces si yo quisiera unir esta con esta entonces tengo que hacer el mismo procedimiento donde yo quiero recibir la clave foránea es que yo tengo si yo quiero recibir la clave foránea aquí de esta de cliente entonces aquí es que yo tengo que hacer el procedimiento o sea en caso de vamos a dirigirme acá bueno aquí en esta parte y en esta parte aquí donde dice foreign key yo me encuentro por ejemplo si yo estoy aquí en cliente yo quiero que en cliente sea donde yo recibir una clave foránea me voy aquí a cliente en la tabla cliente verdad si no tengo eso abierto recuerda simplemente clic derecho en la columna after table y luego de ahí ya entonces ahí me lo dirigimos a foreign key y aquí agrego la foreign key el mismo procedimiento que viste que yo hice anteriormente y así sucesivamente si tú quieres hacer todo esto a código sql directamente entonces simplemente puedes irte aquí donde dice crear un nuevo query existente procura que esté seleccionada tu base de datos y aquí tú escribes tu query lo que tú quieras escribir por ejemplo insert insert y aquí tú pones el insert que tú quieras y todo y simplemente lo seleccionas si fuera por ejemplo un select select from clientes clientes y los sombreas y fíjate ahí a ver select from cliente me dice que la tabla prueba no existe vamos a darle doble clic aquí a ver en la tabla prueba clientes a que puse clientes y cliente ok vamos a seleccionar de nuevo en mi caso y ahí está vacía míralo ahí no tiene nada pero está ahí entonces ahí ya nada más tendría que comenzar para agregarle elementos si quieres aprender más de mysql o sea el código la sentencia de sql mysql te voy a dejar un video arriba aquí también van a estar los dos en la descripción sobre sentencia de sql donde yo hago yo creo base de datos todo a código de sql entonces eso te puede ayudar a crear todo y a utilizar mysql aquí mismo aunque yo en el video lo hago con samp no importa el mismo código tú lo puedes ejecutar acá eso no te funciona igual o sea que lo puedes ver si te interesa conocer más de sql después de haber hecho tus queries puedes guardarlo dándole click aquí o buscar nuevos queries antiguos que ya tengas muy bien espero que te haya servido y te hayas suscrito no olvides suscribirte y darle like muchas gracias por ver así nos vemos en la próxima